hola soy antes oriano formadora de global learning y el próximo 10 y 11 de febrero os esperamos en el primer congreso de educación digital e inclusiva de la región de murcia en ellos esos días vamos a ofrecer los talleres para hablar justamente de reflex cómo poder trabajar la educación socioemocional con nuestros alumnos así como como ayudarles a poder describir o comentar sus emociones os esperamos